Gracias, Jairo. Y terminó hace algunos minutos la reunión que sostuvieron el presidente Iván Duque y varios ministros con los gobernadores del país. Nicolás Rojas, ¿qué detalles, qué conclusiones conoce de esta reunión? Daniela, pues se firmó un pacto entre el gobierno nacional y también los gobernadores del país en el sentido de que a partir del lunes se van a instalar unas mesas de diálogo donde van a participar los gobernadores, pero también donde van a participar los jóvenes. Sin embargo, el presidente de la República, Iván Duque, hizo un llamado para que se haga el levantamiento de los bloqueos en todo el territorio nacional, pues son millones las personas las que se están viendo afectadas, no solamente porque no están llegando las medicinas, sino tampoco los alimentos. El llamado para el levantamiento de los bloqueos. Los bloqueos están afectando a millones de colombianos que no están recibiendo su alimentación o están dificultando la llegada de medicamentos o de oxígeno o de otros bienes, pero también está afectando el proceso de vacunación. Fue una reunión que se desarrolló en horas de la mañana, 10 gobernadores participaron de forma presencial, los demás lo hicieron de forma virtual, pero una pregunta que le hicieron al presidente Iván Duque es si se va a decretar el estado de conmoción interior, pero el presidente descartó esta posibilidad. Además, una petición de los gobernadores al gobierno nacional es que en estos diálogos que van a empezar el lunes participen ministros y no viceministros. En algunas regiones van a iniciar el lunes, repito, donde no se han iniciado aún, y hemos pedido que quienes acompañen sean ministros a cada uno de los territorios, que los ministros asistan con nosotros y entre todos podamos llegar a soluciones conjuntas de problemáticas que son del orden nacional algunas y seguramente otras que son del orden territorial. Pues la agenda del gobierno nacional va a continuar en horas de la tarde, a las 13, se va a reunir con un grupo de jóvenes en el ICBF y mañana va a ser el turno no solamente para todas las iglesias, sino también para las víctimas, y por supuesto nosotros estaremos muy atentos. La información que tenemos desde la gobernación de Cundinamarca, Nicolás Rojas, Noticias Caracol.